Hola gente, ¿cómo están? Man Voy a hacer productos terminados Tengo productos terminados Y... Como se llenó rápido Tengo pelo horrible Voy a mostrar esta bolsa Que ya hice hace poco Pero... Como que se llena rápido Igual faltarían un poco de cosas Terminé este paseo Paseo Galletitas paseo Uy, es cierto que no me vieron con este color Pero encima lo tengo re Me tenía el pelo de turquesa Pero... Lo tengo re fiel Pero bueno Conmigo Después tengo este Yo le había miedo Tenía de refugio siempre al final Después tenemos este que creo que son Unos fideos Se hizo la bolita al principio Y después... Ay, perdoname Ya está Ya está Bueno, escutemos Otros fideos más Si, son de Luchetti Estaba viendo porque no había mucho pop Luchetti Luchetti Te digo amigo Te digo amigo Otro más Creo que también hay Luchetti Con fideos No importa Estos días estoy mal del estómago Así que bueno, igual Esto siempre lo compro Ya no, siempre lo compro más en mi casa La trío Igual está Como 60 pesos Y fui a otro lado Estaba 110 Y este igual Creo que... Estaba 60 pesos Igual ya me cansó Igual... Ayer estoy todo... Ayer me sentí remar Estoy... Mal de la panza Hoy es viernes Lo grabo hoy viernes Lo subo hoy viernes Ayer jueves sería Jueves, miércoles Dos días No sé cuánto estuve Perutano Y mal estómago Y... Y con ganas de vomitar Así que no... Ahora... Tengo que volver a... No dejar de comer las espinas Solamente a tomar agua y... Y cosas Y ya tengo que ir al médico Esto no es normal Uy... Otras... Pepas Otras... Pepas Ya veo que me está pasando No es... Normal Esto es... Era lo que sobraba del otro video Que yo no sabía que era ¡Ay! Mamá, la otra vez... Compró mucho de miga Y tenía esto que le sobraba Entonces... Me voy a sacar la bolita Ay... Este tendría que sacar poco Me voy a tirar la bolita Esto es que le sobra... Que venía con este coso Después tenemos la... Don Satur Las comunes Creo que son las Aero y Dulce De vuelta Dios... No cambia más Uy... Se está cayendo todo Escuchamos... Esto no se que es... Me mataron... Má, vení... No se que es... No se que es... No se que es... No se que es... Ah... Tuve que cortar... Porque tuve que contar... Que... Que eran estos... Si... Son unos fríos cornalitos... Estos los recortados... ¿Vale? No... ¿Vale? Ah... Bueno... Puse esto porque... A mí mira... Le regalaron dos libros íntimos... Y los rompió los dos... O sea... Rompe todo... Y le quedó esta parte... Y después encontré la parte... El espejo está picado, bueno... La otra parte, que sería del diario, pero ya lo rompió todo. Así que más que productos terminados, sería más roto. Este que lo terminé porque dije, lo voy a terminar ya. Es súper riquísimo, todavía tiene un poquito... Es de Baby Johnson. Ah, estoy bañada y yo me estoy poniendo... Baby Johnson. Esto sería más como un proyecto, porque es que tienen gusto. De Baby Johnson. Esto lo trajeron cuando era bebé y miren todo lo que le duró. Y es riquísimo. Bueno, tampoco es tanto, pero es rico. Y luego... Así que sería como un... Algo que se está por terminar. Esto creo que ya lo mostré en un video. Era... Es un helado. Este es un envase. Le ponen todo un helado hasta acá, lleno. Está dulce de leche, banana split, un montón. Yo me elegí dulce de leche, chocolate y cosas. Este tipo era una bomba de tiempo. Y... Súper empalagoso. Así que... Me gustó mucho. Acá hay algunos papeles... Que... Tuve que tirar... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Así sería el... El cuaderno. Ahí. Está todo roto. Todo roto. Esto... Una porquería. Una porquería. Pero... Este que... Bueno, ya termina. Igual ya se termina. Es un átomo común. Que este también es otro como un proyecto. Lo voy a dejar ahí porque... Tiene poquitito, poquitito. Este que es un... Tipo... Un envase... De un esmalte... De... De violeta. Voy a... Si quieren que hago... Una colección de esmaltes que tengo. Porque tengo un montón de esmaltes. Y ahora que no vendo... Tengo más. Así que... Voy a hacerlo menos. Ehm... Después tengo... Este que... Es uno negro. Uno del color negro. Pensé que me iba a andar. Pero es una... No me anduvo. Tipo... Lo probé. Y como que... No se escucha. No sé. Es así. Negro. Negro común. Tienen así los cositos. Pero ya se rompió. Después... Tengo como tres ratos ya. Tengo ese montón ahí guardados. Ya hay que tirarlos porque... Basta. Va a acumular basura. Después tengo este que no encontraba en el otro video. Que les voy a mostrar. Qué de boca. Encima se me perdió. Una cosa de boca. Qué bronca. Mira. 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 Mira lo que es esta belleza. No. Pero te caigo y me recorrí. Te levanto. A mí te lo tomo. Este. Creo que estoy de la boca. Sí. Este es el de boca. Este también. No duró nada. Se me rompió. Se me... Perdí una botella de boca. Que me la perdí, ¿no? Y se me rompió este coso de boca. O sea que... Tengo dos. Después tengo otro. De un color parecido. Más turquesa. Tirando mi pelo. El proceso me está descolorando este color. Tengo este. Ahí. Este hace un montón. O sea... Este no tenía que haberlo comprado. Porque encima la que... Me vendió. Me dijo que estaba en el sol. No sé qué. Algo así. O no me acuerdo. Igual este no tenía micrófono. No me duró nada. Tampoco. Eh... Así que tres. Un color estirador de basura. Bueno. Hojas. Aquí está la fe. La podría dar a... Le voy a cortar mucho. Espera. Ahí va bien. Estaba preguntando a mi nena. Las hojas. Aquí. Después tengo esto que terminé. A ver si podías hacer esto. La vez que venís a cortar. Sí. Es la primera vez. Realizaste algún tipo de conjunta. Eh... No. Ahí está. Eh... Estaba viendo porque se me corta. Después tengo este que es como... Capaz que lo... No lo tire, pero... Eh... Lo compré creo que en un supermercado donde tenía pastillas. Unas re feas verdes. No soy coloreada. Y me quedó el envase. Así que no sé. Capaz que lo deje porque... Ay no sé. Yo a veces quiero tirar. Así que quiero... Ahí está. La máquina esqueleton. Es la máquina visible. En poco uso. Porque se ve. Automático. Y en el dibujo. Acá está el dibujo que hice. Que tiene mucho valor sin igualico. Y en ese dibujo. Bueno. Después tengo... ¿Me faltó algo? Ah, sí, este que tampoco es capaz que no lo tire Que era un slime No, no era un slime, era una plastilina Horrible Plastilina Ay, qué olor a mierda que tiene Por favor, lo compré en Changomás Pensando que iba a ser un slime O no sé, una plastilina buena La elegí yo, una cagada Pero me iba a quedar con el envoltorio Saludaria, ¿no? No, para los trates Ay, cuidado Mira ahí Hola Pero mira ahí Bueno, hola Gente Hace mucho que no salís en mi vida Están metiendo los mocos Después tenemos esta Oreo Ay, quiero comerla Las Oreos Esta que la compró la Abuela Ay, la quiero comer No, no hay más No Estoy mostrando toda la basura semanal Aquí alto Después Dejá de meterte los dedos a la nariz Tenemos esto Que es para poner alcohol en gel Pero no tiene más No hay más nada Por cierto Aquí está El helado Y acá está el helado Ay, qué rico color que tiene Ah, sí Ay, tiene esto Yo lo estaba abriendo Mirá, abrálo Tiene el helado de chocolate Sí, ¿este qué es? Ah, este es el helado que hicieron Toma, Focal ¿Quién lo hizo este? Yo, a mi abuela Horrible el helado, la verdad ¿De qué marca es? No sé de qué marca Ah, de Nesquiz Es de Nesquiz Es de Nesquiz Es de Nesquiz El chocolate, pero ¿Te gustó el helado, F? Sí Bueno, a mi no Perfecto ¿Te hizo mal? Sí Es de Nesquiz 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 ¿Te agarró cagadera? Bueno Y bueno, después tenemos este Que es el último producto terminado No tenemos más Es lo último que tiene Voy a mostrarle el corneo Que tiene mi corneo Mira Sí, lo trae Ese no lo creo que... Ay, no, pará Tan cerca no está Este no creo que lo tire Capaz que lo deje Voy a ver las cosas Que si tiro o no Así que bueno Espero que les haya gustado el video Nos vemos, Ariana Saludá Ay, te lo digas Tiene algo más Esto No, ya lo mostré Esto es un coso de Johnson Que ya lo mostré Riquísimo Saludá Chau Chau